Natura nos engañó y no lanzó una, sino dos fragancias unisex para este ciclo 13 en México Y sí chicas, justo como les dije, dos fragancias unisex, no se dejen engañar porque la botellita pertenece a la sección masculina o a la sección femenina Porque si ustedes leen bien su revista van a ver que estas fragancias fueron creadas para que la utilizaran ambos sexos sin ningún tipo de problema Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta, pues es la primera vez que te pasas por este canal Y en el día de hoy les voy a platicar qué me parecieron estas nuevas fragancias para el portafolio de Natura México Las he estado utilizando y tengo mucho que platicarles, pero les voy a dar un spoiler Ambas me encantaron Humor Festival y Conexión, dos fragancias creadas para las personas que disfrutan de los festivales de música Que quieren tener una vibra electrizante, que destacan sobre todo por lo divertido y lo juvenil de su aspecto y de sus accesorios Y recuerden que la perfumería es un accesorio invisible que también representa todas nuestras características Empecemos por la de la botellita larga que es el Humor Festival Es una fragancia muy fresca, muy frutal, que yo siento bastante espumosa, como jabonosa Porque tiene unos toques de piña que le dan esa sensación de playita, de veranito Es una fragancia muy divertida, muy juvenil como les vengo mencionando Tiene una estela moderada, una longevidad también moderada A mí me duró entre unas 5 y 7 horas dependiendo Yo creo que de la hidratación que pusiera ese día en piel Porque me duró muchísimo más los días que hidrataba con aceite Que con los días que hidrataba con una crema corporal Festival Humor es de la familia olfativa floral frutal para mujeres Y apenas fue lanzada este 2024 La nariz detrás de esta fragancia, como sabemos ya, es Verónica Cato Que es nuestra perfumier exclusiva para Natura Y las notas de salida son piña y manzana verde Las notas de corazón son flores Y las notas de fondo es la pri prioca Estas notas frutales verdes es lo que me da esa sensación de jabonosidad De frescura, de diversión La nota de pri prioca le da una sensación bastante dulce Recordemos que la pri prioca es uno de los ingredientes de los aceites esenciales de Natura Así que está confeccionado exclusivamente por Natura Y utilizado en nuestra perfumería Y se encarga de dar esa sensación de dulzura en las fragancias Y también un poco de sensación terrosa Pero esta sensación terrosa se ve envuelta en un aroma bastante tropical Bastante divertido Las notas que más destacan es la piña y la manzana verde Que le dan esa sensación de fragancia espumosa Fragancia divertida, fragancia fresca Con una sensación muy muy tropical Que sin duda está ideal para los climas que son así calurosos Es una fragancia para acompañarte en el día a día Al trabajo, a la escuela Si no quieres pasar como muy percibida en un local En una fiesta, en una boda También puede acompañarte esta fragancia Porque es muy rica Pero no es una fragancia explosiva Que todo el mundo siente cuando tú llegas Les digo Esta fragancia para mí cae en una calificación de longevidad moderada Y una estela bastante moderada Del otro lado de la moneda Tenemos esta fragancia que es conexión Es una fragancia lactónica Tiene coco, tiene piña Es bastante aromática También va con este estilo súper divertido Tropical, fresco Un poquito herbal, tiene un toque de vainilla Y también tiene esa sensación de rosa Así que vámonos con las notas de esta fragancia Humor Conexión Pertenece a la familia olfativa amaderada aromática Esta también fue lanzada en el 2024 Y sus notas de salida son el coco y la piña Que para mí lo hace bastante frutal Bastante tropical Y también como una sensación media lactónica por ahí Sus notas de corazón son las especias Y sus notas de fondo es la priprioca Como ya les mencioné La priprioca le da un toquecito también como de dulzura Y esta sensación de rosa Es una fragancia Que yo la puedo percibir de una manera muy clara Tanto en hombres como mujeres Porque a pesar de que es amaderada Es bastante lactónica y se siente muy versátil También la considero moderada en estela Moderada en duración Misma secuencia de horas Me duró entre unas 4 y 6 horas Esta fragancia de acá Estela moderada Longevidad para mí también es moderada Y de las dos chicas increíblemente He tenido más gusto por esta de acá Entre mis conocidas sin embargo yo he disfrutado mucho La de festival Fue una fragancia que desde que abrí Me enamoró ambas Están siendo mi batallito de guerra De estos días Porque siento que va muy a dos para el día a día Y para un clima bastante Con calorcito Que no sea frío Así que no sé Y los colores chicas Hablemos de estos colores Súper electrizantes Muy divertidos Muy modernos Muy No sé Muy yo Muy yo Me encanta el color morado Y este degradado Se ve genial Así que para mí Son unas fragancias de 10 O más bien Unas fragancias de 9 Porque creo que podrían durar Un poco más Me encantó el diseño Me encantaron las notas Esta vegetalidad que tiene De poderla utilizar En cualquier momento En que sean ambas Fragancias unisex Y como son botellitas Para mí bastante prácticas Las puedo llevar sin ningún problema Y estar retocando Porque para mí La perfumería Es un accesorio invisible La fragancia de caballero O más bien esta Que viene en el botecito Que identificamos como caballero Pero recuerden que es unisex Estuve viendo en la encuesta Que la comparan mucho Con Le Blue O más bien Le Blue De Jean Paul Goutier Esta botellita Así La comparan mucho Con esta Y perdonarán ustedes Mi pronunciation Que está bastante mal Y la fragancia De festival Suele recordar Bastante A El Humor Liberta Así que creo Que cualquiera De estas dos fragancias Pueden llegar A un público Que ame La de Humor Liberta Ya por último Vámonos Con el tip De nuestra querida Espeita Andy Quiroga Con la que tenemos Capacitación constantemente Y ella nos menciona Que estas fragancias Son creadas Para personas Que les gusta divertirse Que les gusta Estar rodeada De amigos Y crear momentos Inolvidables Y un punto Muy importante Es que con estas fragancias Natura Está innovando Sí señoras Porque no se pueden Quedar quietos Y con esta fragancia De Humor Festival Y Humor Conexión Natura está innovando Y está uniendo Conectando El aire Con la ciencia Fueron construidas O más bien diseñadas Con una tecnología Que permite Captar Más de 40 Moleculas Que se impulsan En el aire Y crean Esa sensación De estar en un festival Y eso ha sido todo Para el video de hoy Si te gusta Sabes como siempre No te voy a decir Antes de suscribirte Pícale a la campanita Dejar tus hermosos Y preciosos gorditos Hacia arriba Si ustedes ya probaron Esta fragancia Déjenme aquí debajito En los comentarios Cuál de las dos Es su favorita Aunque siento Que ya las he leído Por ahí Y sé perfectamente Cuál va a ser La ganadora De esta votación Yo les mando Un millón Pero un millón De besos tronados Y nos estamos mirando En otro video Chao Chao